La representación va a ser de Palacabuina, verdad, gracias a Dios que fuimos los anfitriones, ganamos el lugar y que las personas aquí de esta familia especial va a tener todo el apoyo completo de la alcaldía de Palacabuina para que nos vayan a representar dignamente como departamento de Madrid. Y en el caso de ella, una mención súper especial, ya que son personas especiales, como ustedes pudieron observar, y creo que esto realza más todavía la participación de nuestro departamento, ahora que nuestro gran gobierno está rompiendo todos esos esquemas y que las personas con capacidades diferentes también pueden involucrarse en este desarrollo de este gran modelo. En nombre de la Delegación Departamental de Intur, pues queremos agradecer por la participación de todas y cada uno, y las ganadoras, de hecho, de que los 11 que participaron, pues siéntanse felices y contentos, porque también son ganadores, en este caso, pues por los parámetros antes mencionados, pues son tres, y de ellos, quien quede en primer lugar es la que nos va a representar en el departamento de Masaya.